Vale, pues yo lo que quiero saber es porque tu carrera y toda tu música está, digamos, muy tematizada hacia lo sexual. Entonces, ahora mismo se está viendo una revolución en las mujeres de la industria musical con respecto al sexo, igual que lo llevan haciendo un montón de hombres a lo largo de toda la historia de la música. Entonces, muchas de las mujeres que están haciendo estas reivindicaciones han colaborado contigo, como por ejemplo Nati Natasha, Becky G, Sofía Reyes y bueno, hay muchas otras mujeres que no lo han hecho en el mundo del pop, Tua Lipa, Little Mix. Yo quiero saber si has pasado por alguna evolución en tu persona con respecto a cómo estábamos las mujeres destigmatizadas antes y la liberación que tenemos ahora y si ha habido alguna mujer que te haya dado ese valor, por así decirlo. Bueno, seguramente que sí. Principalmente acá en Brasil, muchas mujeres me agradecen mucho. Yo creo que mi próximo sencillo, ya no viene hablando de nada que esto, viene hablando más de mi vida personal, de la manera con que yo crecí, mi manera de ver mi lugar, mi río de Janeiro, porque existe el río de Janeiro de los turistas y el río de Janeiro de la gente de la favela, de la gente de la calle, que es completamente diferente. Así que en esta canción sí, en otras también, yo sí vengo con asuntos más sexuales, pero la intención es de pasar quién yo soy. Y yo soy una persona extremamente sexual, mucho, mucho. Yo soy, esto es parte de mí, no es que estoy cantando esto porque está de moda y tal y viene otro día cuando otra cosa esté de moda, yo voy a cantar. No. Este es quien yo soy completamente. Por esto canto y a mí me gusta solamente cantar cosas que yo sé que tienen que ver realmente conmigo. Entonces creo que cuando cantamos así, y las mujeres escogen cantar de cosas de este tipo, mismo que algunas no sean tan así abiertas como yo, yo creo que es para mandar el mensaje de libertad, de que las mujeres deben tener el derecho de ser de la manera que quieren ser, ¿sabes? Y a mí me gusta traer esto a mi trabajo porque yo tengo una manera de ser muy peculiar, muy distinta, ¿sabes? Yo no tengo filtro de la cabeza para la boca. Lo que venga para acá sale directo de una, yo no pienso, voy y hablo. Entonces, para mí es muy importante traer estos tipos de letras cuando tienen que ver conmigo porque me hace sentir libre para realmente ser quien yo soy. Entonces, que me siento muy bien haciéndolo. Gracias a todos ustedes. Con Mike Towers, nosotros hicimos la canción Joe Ryan Tether, Gale, una amiga mía compositora. También estaba Andrés Torres, el responsable por múltiples hits de mercado latino, principalmente despacito. Y la primera cosa que me dijo fue, vamos a exaltar la cultura de tu país. Cuéntame todo de tu país, de la música de tu país. Vamos y cuéntame de quién tú eres. Así podemos hacer música para ti, exactamente. Y así fue, así pasó, sucedió. Y mi manager estaba ahí buscando feats y tal. Esto no es una cosa que yo busco tanto. Yo soy más de, cuando escucho una canción, si cuando escucho pienso en alguien, ok, llamo. Pero si cuando escucho, no pienso de una en alguien, ahí no me ocupo de esto, ¿sabe? Pero por estrategia y tal, mi manager quería feats en la canción. Y no me importa, a mí me encanta también cantar con la gente. Y mi PR de Miami me presentó a Mike Towers, porque ella también trabaja con Mike Towers. Y me encantó el trabajo de él y su vibra y la manera que canta. Y también es un artista gigante para todo el mercado latino. Además de que acá en Brasil no lo conocen, pero que están ahora empezando a conocerlo. Y Mike vino a Brasil en enero de este año para grabar el video. El video lo grabamos acá en Brasil, en una ciudad que se llamaba Salvador, en Bahía, el estado. Y es un lugar lleno de historia, de cultura, porque ahí se ponían los africanos que eran robados de sus países en África para ser explorados en otros lugares. Y ahí cuando llegaban a Brasil, este era el lugar donde se exploraban los esclavos de ahí. Y esto para mí es una cosa tan triste que es difícil se apagar la memoria. Y lo que yo quiso hacer, este lugar es el mismo lugar, por ejemplo, que Michael Jackson grabó su video de They Don't Really Care About Us. They Don't Care About Us. Yo quería traer una memoria positiva para este sitio, ¿sabes? Traer algo bueno y que haga con que las personas puedan sonreír en un lugar que tiene un histórico de tanto sufrimiento. Así que por esto yo hice un fashion show con todos los tipos de mujeres. Tenemos ahí mujeres afro, transexuales, afro-latinas, blue size, todos los tipos de mujeres. Y hay una escena muy icónica que estoy ahí con un vestido de los colores, como si fueran los colores de la bandera LGBTQ+. Y estamos adelante de una iglesia. Entonces, hay muchos mensajes por detrás, para que la gente, si la gente vas a buscar acerca un poco más del video, hay muchos mensajes por detrás. Y creo que esto también hice con que Cardi le gustara la canción y toda la idea. Pero de Cardi B fue una sorpresa. Yo no lo sabía, fue una sorpresa de mi manager. Yo estaba ahí en España de vacaciones en Ibiza, cuando de repente él me llama y me pide para probar el mix final de la canción. Y cuando escuché, llevaba la voz de Cardi B. Así fue todo muy nuevo para mí. Cuando le pregunté, él me dijo, ya está grabada el video en un croma, vamos a ponerla ahí en la ciudad. Y yo, ¡guau! Y no pensé que se quedaría así tan bueno. Me encantó. Y me encanta porque tiene esta mezcla, estos dos ritmos que está ahí en Me Gusta, son dos ritmos que sufren mucho prejuicio acá en Brasil, porque tienen origen humilde, origen pobre. Por ejemplo, el funk viene de las favelas de Río, donde yo nací, crecí, donde yo vino. Y el Pagodau viene de estas orígenes africanas, que también de una religión, un poco de como, de una religión africana que se llama Candomblé, que es mi religión, porque la familia de mi papá, yo soy una mezcla de orígenes, y la familia de mi papá, desde mi abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, viene trayendo esta religión desde allá, de África hasta ahora. Entonces, es una religión que vino de familia, por esto la sigo. Pero empecé cantando en iglesia católica, entonces yo no tengo problema ninguno con ninguna religión. Yo me encanta, en verdad son muy espiritualizadas, me gusta mucho buscar cerca de esto. Y yo puse un grupo de estas percusiones que ahí llevan la canción, que son parte también de algunos de la religión, otros de estos instrumentos traídos de la cultura afro, pero ahí lo puse solamente mujeres tocando, mujeres haciendo toda la música. Entonces, la idea del video es realmente llevar un momento de brillar para las mujeres, para los diferentes tipos de mujeres. No, no, Sobos Poderosas vino, su éxito vino en 2013. En verdad que esta canción es la razón por la cual yo hablo español. Yo, esta canción no sé por qué empezó a sonar en una radio de España, y me llamaron a hacer el evento de la radio ahí, un evento gigante de los 40. Y ahí, por cuenta de esto, yo fui mi primera vez para Madrid, creo, y yo no sabía comunicarme, no sabía hablar nada, no entendía nada que me hablaban. Fue una situación terrible, porque yo soy muy comunicativa, a mí me encanta hablar y tal, hasta porque mi trabajo no, yo no quiero que sea solamente plata, números, charts, y ya, ranking. Esto no me importa carajos. Lo que me importa es mandar mensajes, es comunicar cosas que creo que son importantes. Entonces, para mí no poder comunicarme fue una locura. En 2013 o 2014 que estuve ahí, por la primera vez. Así que cuando volví a Brasil, la primera cosa que yo hice fue clases de español. Pero saqué solamente 10 y después fue con crushes, con novios, con gente, para que yo pudiera aprender de verdad las palabras ahí, y comunicarme, ¿sabes? De verdad. Pero no, las canciones que vinieron antes son canciones, yo estaba todavía empezando, aprendiendo a hacer música para la gente. Antes yo solo cantaba en las iglesias. Entonces, que no. Pero en este álbum viene mucha mezcla cultural. Yo no voy a cantar en portugués en mi próximo álbum. Yo solo voy a cantar en inglés y en español. Pero yo estoy trayendo en cada canción algo de Brasil. Por ejemplo, me gusta. Ustedes pueden ver en el video que tiene mucha cultura brasileña. También en los sonidos, dos ritmos muy brasileños. Y lo mismo va a pasar con muchas de las canciones del álbum. Principalmente la siguiente, que se llama Girl from Rio, y que es el single que lleva el nombre del álbum. Esta canción viene muy brasileña, pero no la canto en portugués. La verdad que me pone muy feliz porque, y Lola cuando hablamos, me dijo que ella mira mucho mi trabajo, que eres mi fan y tal, y tal, y tal, y que por esto hace cosas con funk porque le encanta. Y esto también me pone muy feliz, claro, de estar ahí influenciando gente de otros países a hacer cosas que en verdad son de mi cultura. Esto es como si fuera la realización de un sueño, ¿sabes? Yo estoy como que cuando escucho este tipo de vaina es muy importante. Y también conocí a Rosalía y en verdad que la conocí, todavía no sabía quién era. Y ahí vino en un premium, estábamos ahí en España, en los EMI. Y ella vino a mí y me dijo, mira, hola, yo soy tu fan, mi nombre es Rosalía y tal. Y yo, ah, ok. Y después de esto, yo fui a buscar. Y ahí, ¿quién se cambió una fan? Pues yo. Y creo que lo que ella hace con la música, para mí, es muy similar con lo que yo hago con la música, ¿sabes? Porque en mi cabeza, no sé, me corrijan ustedes porque son españoles. En mi cabeza lo que ella hace en su trabajo es traer la cultura española, flamenco y todas esas cosas más culturales de España para un universo más comercial, más de radio, para que adentre un poco más en el... Porque también no adelanta de nada, ni para mí, ni para ella, salir ya con el sonido completamente... Si yo salgo, por ejemplo, ahora con un sonido completamente funk, no sería posible tanto éxito. Creo que tenemos que hacer pasito a pasito, mezclar un poco con los sonidos que pasan en la radio. Ahí vamos, después en la próxima ponemos un poquito más de nuestro país, en la próxima, hasta que logramos venir con todo, ¿sabes? Culturamente hablando. Y la veo haciendo por su país, musicalmente, lo mismo que yo intento hacer para el mío. Entonces, para mí sería muy bueno hacer algo con ella porque para mí sería una colaboración cultural, ¿sabes? Y me gusta mucho esta cosa del creativo, de poner junto como que... Yo la dije, mi idea de hacer una batalla de cultura, ¿sabes? Es una canción que fuera como una pelea, claro que buena, una batalla de gangues culturales. Ella viene en la misma canción con flamenco y cambiamos para funk y hacemos este cambio, esta pelea de gangues. Y para mí es algo muy cultural, ¿sabes? Porque la veo representando su país como yo quiero representar el mío. Entonces, ahora es una ganas de colaborar con ella si lo hagamos así. La gente siempre me pregunta esto, pero hay una cosa, claro que para mí yo pienso que esto es increíble para la cultura, para la... No solo la cultura, la gente a veces no realiza el cuándo que la música, la cultura, el cine, las películas Pueden cambiar una manera, un costumbre de un país, de una ciudad. Entonces, yo creo que la música y las películas, series, tienen un poder mucho mayor de lo que la gente ve ahí directamente, ¿sabes? Pero, además de que yo sea latina y Brasil sea un país latino, nosotros acá hablamos portugués. Entonces, para mí siempre, cuando viajo a Europa, a Estados Unidos, donde sea, la gente siempre me dice, no, ah, no, pero ahora estás bien porque la cultura latina está de moda. Y yo digo, ok, soy latina. Pero, el facto de que Brasil habla portugués y no español hace con que estas dos culturas se paren de una manera gigante. Los mayores cantantes de Brasil, nadie lo conoce en los países latinos. Cuando digo latinos, es lo que habla en español, ok. Y en los países latinos, hay cantantes que son gigantes y nadie en Brasil lo conoce. Brasil tiene el tamaño de un continente, son más de 210, 209 millones de personas. Entonces, es como si fuera un continente. Son 24 estados, algunos de tamaño de países de latinoamérica, de latinos que hablan español. Entonces, es muy complicado. Mismo en Brasil, hay artistas que pasan en el norte de Brasil, que en el sur de Brasil nadie lo conoce. Entonces, es un poco complicado. Para mí, yo tuve que aprender español, primero que todo. Aprender cómo es la cultura latina. Los cantantes icónicos de la historia de la música en español. Aprender acerca de los ritmos, que acá en Brasil no pasa. Reggaetón no pasaba. Bachata no pasaba. Estaba, yo tuve que estudiar todo esto. Selena, Celia Cruz, Ivy Queen, que empezó haciendo reggaetón. Entonces, es un poco más complicado a mi lado, porque tengo que mantener a mi gente acá de Brasil, en portugués. Ahí, hacer un trabajo en español para el mercado latino y España y tal. Ahí, hacer otro en inglés es un poco más complicado. Voy a explicar esta diferencia a la gente. Lo cuán diferente que es para mí estar en los charts latinos, por ejemplo, porque no soy de ahí. No soy de esta cultura. Estoy adentrando y trayendo nuevas propuestas. Pero sí creo que es muy importante que el mundo vea la importancia de los latinos, porque creo que antes había mucho más prejuicio. Y con la cultura, con la música, con las películas, las series, que creo que es la manera más rápida de llevar un mensaje al grande público popular, comercial. Podemos cambiar mucha cosa, la economía, los costumbres de la gente. Entonces, creo que este es un momento muy importante para todos. Por esto yo tengo en mi cabeza que yo voy a parar con el trabajo de cantante el máximo 35 años. No voy a pasar de ahí. Yo quiero ser mamá, yo quiero tener mi familia, yo quiero enfocar en esto, porque sí que estoy trabajando muy demasiado. Solo mirar cuál fue el último artista o ritmo musical que tú has escuchado de Brasil originalmente hace muchos años, muchos años. Y cuanto más yo trabajo y me envuelvo en todo esto, más descubro por qué. Porque esto que acabo de decir, tiene que estar en muchos mercados al mismo tiempo. No puede abandonar Brasil porque la gente de acá se pone nerviosa, no quiere ver a brasileños nerviosos, por el amor. Entonces, es mucha cosa que hacer. A veces, antes de la pandemia, yo estaba así en este ritmo, así que estaba muy mal de cabeza, con una presión gigante. Hasta porque yo estaba cayendo en el error de comparar mis números, mis resultados con gente que nada tiene que ver conmigo. Yo estaba comparando números, resultados, rankings, posiciones con cantantes latinos, con cantantes o de Brasil o de Estados Unidos. Y en un momento, en verdad, la cuarentena me hizo esto, porque teníamos ahí Coachella, el escenario principal ya marcado. Yo iría a hacerlo, el mismo spot que J Balvin tuvo el año pasado, sería yo este año, canceló. Ahí tendríamos todos estos programas que ahora están volviendo, gracias a Dios, como Jimmy Fallon, todo esto. Estaba todo listo y todo cancelado y yo pensé, ok, esto es para que yo desista, no es posible. Y yo estaba en este momento comparando demasiado mis resultados con gente que no es de Brasil. No tuve que pasar por todo este camino que yo tuve que pasar, lo que todos estos artistas aprenderán en una vida, escuchando, viviendo. Yo tuve que estudiar en cuatro años, ¿sabes? El idioma, las palabras coloquiales de cada país, la cultura de cada país, el tipo de radio como sueña en cada país. Entonces, para mí, yo paré la cuarentena, me puso triste, estaba en casa. Primero que todo, percibí que yo no estaba en mi casa, yo nunca había dormido, tengo esta casa hace cinco años. Yo nunca había dormido acá, más de una semana todos los días en mi casa. Y ahí pensé, algo está completamente errado, yo necesito tener mi vida personal también. Y ahí paré y estaba mirando muy pendiente a comentarios de internet porque no había nada que hacer. Y yo paré y pensé que esto estaba me poniendo más triste. Yo pensé, mira, a ver a la vaina, que estoy acá comparando números con gente que ha nacido en lugares, que algunos que hay oportunidades. Acá en Brasil, si tú naces pobre como yo nací, no tienes acceso a aprender música, artes, idiomas, nada. Yo tuve que hacer todo esto sola, yo era mi propia manager. Oye, yo estoy saliendo de mi cultura, aprendiendo otra, cambiando todo el tiempo, manteniendo la mía mientras busco otra. ¿Por qué carajo estoy comparando mis éxitos con gente que ya ha empezado desde niño? En Brasil, mi carrera hoy, ok, soy la mayor, pero esto llevó 10 años. ¿Por qué carajo estoy aquí yo comparando mis vainas con gente que empezó en estos países cuando yo estaba empezando en Brasil? Estoy loca. Y ahí decidí escribir todas las cosas como eran antes que yo empezara en mi país, fuera y tal, con la cultura brasileña. Escribí todo que yo ya he hecho en mi carrera, como cantar con Madonna, cantar con Snoop Dogg, estar en Jimmy Fallon, tener una canción globalmente conocida y otras que sueñan muchos, diferentes países. Escribí todo esto y de ahora adelante yo no espero más nada. Sí tiene charts, sí no tiene, amor. Sí tiene números. Yo tampoco sé cuántos views tiene el video ahorita, no hago idea. No hago idea de cuántos plays tiene la canción, no hago idea de cuánta gente está produciendo videos de TikTok. No, no sé. Quiero hacer un trabajo bonito, que me guste, que yo me sienta orgullosa y dale. Bueno, ¿sabes? Porque yo tengo 27 años y si alguien hace 10 años me dijera, mira, vas a pasar esto, 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 esto en tu vida. ¿Cuántos años tú crees que tú vas a estar cuando todo esto pase? Yo diría como que, ay, 30 y algo. Pero tengo 27, todo esto ya pasó, ¿sabes? Entonces ya no llevo más esto para mi vida. Si bien es cosa buena, increíble, voy a celebrarme, a emboracharme, lo que sea. Y si no venga, voy a mirar todo que ya lo hice, pensaba, wow, cabrona, trabajaste mucho. Lindo, ¿sabes? Sí, esto es muy importante porque creo que, como dije ahí antes, el entretenimiento puede cambiar no solo la vida de artistas y todo, pero también la cultura del país. Esto cambia la economía, esto cambia el turismo, esto cambia tantas otras cosas indirectamente, que creo que es muy importante, por eso trabajo mucho hablando no solo de mí, pero de los ritmos, de los artistas de acá, porque creo que es importante, creo que el reggaetón ha llegado donde está por cuenta de la unión de los artistas, ¿sabes? Es porque ellos se unen y hacen con que esto sea grande, con que todos quieren saber lo que es el reggaetón y tal, y empezar a ponerse íntimos, más acostumbrados con el ritmo. Entonces sí que es muy importante, creo que hay algunos de estos que has hablado, que solamente la gente amante de la música, que busca acerca de música, ¿sabes? Pero mi intención es llegar a esta gente, que no es gente que está siempre pendiente de buscar novidades de música, y sí gente de la calle que solamente sabe, solamente, ¿sabes? Entonces si mira, si hablas, por ejemplo, en cualquier lugar, Bossa Nova, todos saben lo que es Bossa Nova, porque fue un momento de una historia que pasó en todo el mundo, ¿sabes? Entonces no es necesario que busque lo que es Bossa Nova. Entonces mi intención es esto, de hacer con que la gente, cualquier persona, sea amante o no amante de música, o que busque o no busque música, pueda saber e interesarse cerca de ritmos brasileños, ritmos y artistas. Gracias. Mira, para la última pregunta de la pandemia, yo no hago idea, no sé responderte cerca de esto, porque pasé mucho tiempo intentando pensar o adivinar cómo sería, cuándo volveríamos, cuándo las cosas serían normales, y todos los momentos cambia, cambia, cambia. Entonces creo que nos planeábamos, cambiaba todo, teníamos que cambiar el plan. Nos planeábamos, cambiaba, teníamos que cambiar. Entonces decidí no pensar cerca de esto, solamente vivir lo que hay que vivir, hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, nos volvemos locos, principalmente nosotros que trabajamos con el público, ¿sabes? Entonces de verdad que esta pregunta te la debo, no sé contestar, no hago idea de cómo será. Y estoy intentando no pensar en esto, porque si no, la cabeza te pone loca. La cabeza te pone loca, principalmente por trabajar así, con mucha gente junta en conciertos, ¿sabes? No, no, en verdad que no pensé. Lo que estoy haciendo son presentaciones, por ejemplo, en Jimmy Fallon hicimos una presentación muy similar a un concierto, en MTV Awards en Brasil, yo hice una presentación como si fuera un concierto, ahora hoy tengo una presentación para FIFA, que es el de game, que vas a, el game que vas a, yo voy a tener mi propio uniforme que llama de futebolista, en el game FIFA, el próximo año, así que hoy va a haber un concierto de internet, de los artistas, entonces lo que estoy intentando hacer es hacer muy buenos conciertos para que la gente vea en la tele, pero no estoy planeando nada para la gente todavía, porque quiero esperar que todo esto pase, ¿sabes? Mismo el concierto de drive-in que veo, mucha gente haciendo, no tengo nada contra, ¿cuentra? No tengo nada negativo contra la gente que lo hace, pero para mí parece un poco injusto que solo quien pueda ver este concierto es gente que tenga coche, y ni todo mi público tiene coche para ir a un concierto de drive-in, hay gente que no tiene plata para tener un coche, entonces creo que es un poco, ¿sabes? Separa un poco la gente, entonces no sé si está en mis planes ahora. Bueno, me encanta sorprender a la gente, amor, me encanta, es lo que más me encanta es ver que la gente está esperando que va a ser de una manera, y ¡pá! es de otra manera, me encanta hacer esto. Así que mi próximo sencillo sí que viene muy diferente, la gente de verdad no espera por lo que viene en la próxima canción, que es Girl From Me, de mi álbum. Creo que va a ser muy impactante, porque yo estoy arriesgando, de verdad. Estoy trayendo los ritmos de Brasil, amor, ahí. Por esto te lo digo, que no estoy esperando charts, y posiciones, y números, porque estoy arriesgando con ritmos que no están ahí en la costumbre de los oídos de la gente. Entonces, van a ver ahí cosas diferentes. Mi serie, la segunda temporada de mi serie de Netflix, para quien no sabe, es acá. Yo tengo una serie en Netflix que habla de mi vida, mi carrera y todo. La primera temporada salió hace dos o tres años, creo. Y la segunda viene ahí ya este año. Ellos quieren diciembre, pero estoy intentando poner una forzita para que sea noviembre. Y esta sí que va a hablar profundamente de mi vida personal. Van a ver una Anita que tal vez no les guste tanto, pero lo dejo claro que soy una persona como otra cualquier. Y están mostrando mucho momentos donde yo todavía era mi propia manager. Y también mis locuras. O sea, cada episodio viene con una parte de Anita diferente. La Anita de trabajo, business, la Anita loca, la Anita de familia, la Anita... Entonces, esto va a ser una cosa diferente que la gente va a ver este año. Y el álbum sí que está muy diferente también. Mira, yo ya he pensado mucho en desistir, porque el tipo de carrera que yo escogí para mí es un tipo de carrera de persona abierta. En verdad, yo no tengo secretos. Yo hablo todo. Por ejemplo, en mi serie de Netflix, mucha gente pensó que en me gusta fue como que yo salí del armario diciendo que me gustan las mujeres. Pero en verdad que en mi serie de Netflix, ahí hace años, ya lo conté a las personas, solo no quería hacer como que un sensacionalismo. No sé si ahí también existe esta palabra, de hacer como que una polémica acerca de algo que para mí debería de ser natural. Y no como que, ¡ah! ¡Guau! ¡Sale con mujeres! ¡Ah! Yo quería que fuera algo como que, ¡ah! ¡Sale con mujeres! ¡Ok! Respira oxígeno. ¿Sabes? Entonces, todas las cosas de mi vida son muy abiertas y es complicado porque fue el empiezo de mi carrera hace 10 años acá en Brasil. Vengo de una favela, vengo de origen humilde, pero no tengo la cara que viene de allá. Entonces, la gente de acá tiene una dificultad de mirarme y pensar, pero tú vienes de una favela y hablas español y hablas inglés y tal, y tal, porque realmente en su mayoría, para que tú sea nacido, así se dice nacido, que nazca, que es born, venga de un lugar como una favela, para que tú tengas el acceso a aprender de música, de artes, de todo. Es muy difícil. Hay que querer mucho. Así que mucha gente dice, ¿esta tipa es de favela? Ok. Esta tipa es mezcla de familias porque mi papá tiene afrodescendencia, su familia, y los abuelos de los abuelos de los abuelos. Mi mamá no. Entonces, yo soy esta mezcla. Y sabes que en el empiezo yo sufría mucho prejuicio, pero mucho. Principalmente porque acá no se vían las mujeres usando poca ropa, haciendo videos sensuales, mostrando el cuerpo, pero a mí me gusta ser así. Y yo no voy a cambiar solo porque la gente está esperando que las mujeres tengan una postura diferente, y que tengan un novio, y que esté ahí con el novio, y ay, que te amo, te amo. No, a mí me gusta estar cada mes con una persona, bueno, que sea mujer, que sea hombre, que sea perro. Eso es jugo, no, pero, pero. Que sea gente, ¿sabes? Y a mí no me importa lo que la gente te va a decir. Entonces, esto trae mucho prejuicio porque la gente piensa, ah, si es así que habla tanta mierda, que para ellos, para mucha gente es mierda, tú asumir lo que realmente te gusta es hablar mierda. Ay, habla todo esto, entonces no tiene talento. Ay, que me voy el culo, entonces no es inteligente. Ay, porque cambia de novio como cambia de ropa. Ay, entonces no me hace respeto. Amor, los hombres hacen todo esto y mucho más, y la gente nada dice de nada. Entonces, por la razón de yo portarme así, sufrí mucho prejuicio. Era como que había portadas, había revistas o fiestas que decían en el empiezo. Ay, esta panquera quiere venir. No, 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 la lleve, la lleve, la lleve. Y por muchas veces yo sufrí mucho con esto. Y, pero no resistí porque tengo una familia muy junta a mí, mi papá, mi mamá, mis tías, todos. Y ellos siempre decían, mira, desde niña, porque no sé cómo carajos desde niña, yo ya decía que sería cantante, famosa. Y ellos me dicen siempre que estoy ahí con estas vibras. Ahora no tengo más, pero dicen, mira, desde niña tú molestabas nuestros culos diciendo que sería la cantante, la exitosa y todo. Y ahora vas a dejarte, vas a desistir porque una u otra persona está ahí siendo de prejuicio contigo. Y ahí yo pensaba, respiraba, reponía mis energías con ellos y volvía más fuerte. Y creo que el pueblo me ayudó. La gente me ayudó con los números, con poniendo sold out mis conciertos. Y ahí hoy en día las mismas personas que me cerraban las puertas son las que me llaman para decir, ay, vea, podemos hacer una entrevista y tal y tal. Y yo contesto normal, digo, podemos, sí, claro, tranquilo. Llevo esto para mi corazón. Creo que hace parte de romper prejuicios. Y qué bueno que esto ha resultado en la carrera de otras personas y mujeres que vinieron después de mí, que pueden asumirse de la manera que son, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.